a la rodilla lo peor que puedes hacer es quererte que suene el sonido es una reacción de algo que estoy haciendo en lugar de que yo no es tiene que salir tan fluido como cuando cantas, como cuando actúas el escenario de otra manera se va a ver la escena por un lado en la canción por otro lado y luego el baile vas a hacer 7 con una pierna y picas 7 con una no pasas el ritmo no pasas el ritmo, no pasas la velocidad el minuto explicado 6, 7, 10 4 3, 4